A diario reportamos incidentes de violaciones en las calles de nuestra área. Y en la primera parte del reportaje especial Mujeres a la Defensiva, Catiria Soto conversa con una joven que superó una violación, aprendiendo defensa personal. Una de cada cinco mujeres podría experimentar algo parecido a esto durante un ataque sexual en algún punto de su vida. Así lo dicen las cifras del Centro para el Control de Enfermedades. A diario se reportan violaciones en las calles de nuestra área, muchas veces a plena luz del día. La pregunta obligatoria es cómo defenderse en una situación de esta naturaleza. La Escuela de Defensa Personal Craft Maga Experts recibe chicas como Kelly, que han sido marcadas por una violación. Esta joven vivió esta terrible experiencia en su casa al final de una fiesta con amigos. Me desperté y tenía al hombre encima de mí y en ese punto no podía pensar cómo escaparme porque era más fuerte y más grande que yo. Cuando terminó, él me preguntó si podía darle un vaso de agua y yo me quedé en shock. Luego de dos años sin poder hablar de lo que había vivido, Kelly se interesó por este sistema creado por el ejército israelí. Si te puedes defender, eso cambia la forma en que te ves a ti misma en el mundo y cómo caminas por la calle. Un experto en seguridad nos dice que el primer paso es la prevención. Cuando están andando en la calle, tienen que estar pendientes de todo lo que está pasando alrededor de ellos. Muchas veces las mujeres andan buscando cosas en la bolsa o tienen música puesta y no están pendientes de lo que está pasando. Kelly toma muchas de estas precauciones a diario y dice que gracias al entrenamiento ha recuperado su confianza. Siento que esto nunca va a pasarme de nuevo porque ahora puedo defenderme y estoy aprendiendo más cada día. En la segunda parte de este reportaje le mostramos algunas técnicas de defensa y aplicaciones tecnológicas que podrían salvar su vida. Katiria Soto, Noticias Univisión 41.